Hola, os presentamos la Geotab de 7 pulgadas, una opción de FreeGo muy práctica, muy barata y con una calidad que la verdad que nos ha sorprendido. Esta tablet, como veis, va con Android 4.0, Ice Cream Sandwich, tiene 4 GB de memoria interna, micro USB, cámara frontal y pantalla capacitiva de 5 puntos. El embalaje, la verdad que viene bastante bien. Si abrimos por aquí, muy fácil. La tablet viene con su protección, su plástico protector. La sacamos, vemos que es muy chiquitita, 7 pulgadas, el tamaño habitual de los e-books. La sacamos aquí, es el plástico. Vemos, chiquitita, un juguete, tapa trasera de plástico rígido, pero se ve de bastante calidad. 7 pulgadas, ideal si te lo quieres llevar para leer o para hacer cualquier consulta por internet o navegada. La verdad que es una tablet muy práctica, pesa muy poco, puedes llevarla incluso metida en el bolsillo del pantalón, la parte de atrás, tiene 4 GB de memoria interna, pero es ampliable hasta 32 GB. La cámara frontal es de 3 megapíxeles. Si nos fijamos en los puertos, están por aquí. Tenemos el mini jack, mini USB, botón de encendido, botón de volumen, aquí tenemos la entrada de la tarjeta de memoria, ampliable hasta 32 GB. Vamos a ver si tiene algo de batería, para poder mostrar su funcionamiento. No, en principio viene sin batería, ahora la conectamos. Respecto a la caja, tiene como un primer compartimento, donde viene la tablet. Y luego los típicos auriculares, cable USB, mini USB, adaptador, de mini USB a USB, hembra. Trabajo, cable de corriente, manual en español y la garantía, garantía de dos años. O sea que es bastante bien. Esto te da mucha confianza, que tenga una garantía tan amplia. Bueno, vamos a conectarla para ver el tratamiento. Dejamos pulsado. Bueno, seguimos con la GeoTab de 7 pulgadas, que venía sin batería. En fin, la hemos conectado y se ha cargado un poco y ya hemos podido arrancarla. Como veis, la interfaz es muy parecida a la GeoTab de 10 pulgadas. Desbloqueamos. ¿Veis? Aquí está. El táctil. Va la verdad que genial. Vemos el típico menú Android. Con todas sus opciones. Ya digo, esta tablet para llevarla contigo en cualquier momento, leer libros, jugar. La verdad que está muy, muy bien. La relación calidad-precio, buenísima. La podéis obtener tan solo por un precio de 93 euros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un precio bastante competitivo y que merece la pena probar. Además, ofrece la garantía de dos años. Por lo tanto, es un buenísimo regalo. Como digo, muy ligero, muy práctico. Así que ya sabéis. Meteros en nuestra página, que ahora mismo hay existencia. Y haceros con una GeoTab 7. Que no es un iPad mini, pero en fin, ya os digo. La relación calidad-precio, buenísima.